Dentro de mi alma hay un grito de un corazón anhelante Que repite a cada instante su deseo de querer Y en mis noches de medirio siento correr por mis venas Un deseo que me quema y que me obliga a gritar Hambre de sentir el fuego ardiente de un amor que se inclemente Que me queme las entrañas Hambre de besar con ansia loca que me muerdan en la boca Hasta hacérmela sangrar Hambre de un amor que me carecine Que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad Hambre de un amor desesperado Que me lleve hasta el pecado Aunque tenga que llorar Hambre de sentir el fuego ardiente de un amor que se inclemente Que me queme las entrañas Hambre de besar con ansia loca Que me muerdan en la boca Hasta hacérmela sangrar Hambre de un amor que me cancine Que con besos asesine mi deseo y mi ansiedad Hambre de sentir el fuego ardiente de un amor desesperado Hambre de un amor desesperado Que me lleve hasta el pecado Aunque tenga que llorar Aunque tenga que llorar Aunque tenga que llorar Que me lleve hasta el pecado 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 Que me lleve hasta el pecado